Bueno, esto es un trabajo que llevamos bastante tiempo haciendo. Yo le quiero... Hombre, la verdad es que es una gran noticia, es una muy buena noticia para todos los canarios, porque somos un archipiélago, estamos alejados, estamos fragmentados y todo esto lo que hace es unirnos. La apuesta que ha decidido hacer Europa por Canarias, yo creo que es una apuesta segura. Esto nos permite además acercar todavía más nuestras islas, porque se suma a la bonificación del 75%, con lo cual no solo va a haber más vuelos, va a haber más frecuencias, va a haber más aviones, sino que además va a estar más barato y la competencia también es buena y bajarán los precios. Y de todo eso se benefician los canarios, o sea, que duda cabe que hoy es un buen día. Mañana, precisamente a las 9 de la mañana, voy a tener una reunión con todas las compañías aéreas y marítimas para hablar y ver cómo se va a aplicar ese 75% de descuento para que sea lo más inmediato posible, en Araja, en definitiva, mejorar la movilidad. En este caso es el programa de negocios que hemos podido hablar, significa que vamos a tener el próximo año, va a haber tres fases de implantación, en función de los aviones que vayan viniendo, son seis aviones, cinco van a estar operando y uno lo van a tener para incidencias o averías, y estamos hablando de casi un millón seiscientas mil plazas que se van a poder incrementar, y imagínense lo que significa todo eso para los canarios. Y la puerta que se nos abre, pues en este caso también, a poder el turista que viene y que visita una de las islas, porque también se puede mover dentro del archipiélago y visitar las islas. Creo que es una buena expectativa. Gracias.